Suscríbanse ahora mismo a este canal en donde podrán encontrar contenido sobre todo tipo de plantas y flores, gips, cuidados, curiosidades, datos interesantes y la información que necesitan para tener plantas hermosas, bellas y sanas en casa y sus jardines. Anden, suscríbanse ahora mismo, no se van a arrepentir, ya verán. Hola amigos y amigas de mi jardín, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien todas y todos. Si quieren conocer todo sobre la hipomea variegada rosa, una especie muy hermosa, encantará este nuevo y súper interesante video que es de Rumeando Extra y comienza enseguida. Son plantas trepadoras o colgantes perenes que pueden llegar a medir 6 metros de largo. Sus hojas son de color variegado entre rosa, blanco y verde, de forma acorazonada o picuda. Suelen florecer desde fines de primavera e incluso en otoño. Por su rápido crecimiento se emplean para cubrir vallas, muros y para tapizar suelos desnudos. Viven en zonas de clima templado cálido en una exposición de pleno sol y protegidas del viento. No resisten las heladas, por lo que la temperatura mínima invernal no debe bajar a los 7 grados centígrados. Aunque prefieren un suelo bien drenado y rico en materia orgánica, pueden vivir en terrenos pobres, dada la gran capacidad de adaptación que esta planta posee. Necesitan riegos abundantes durante la estación cálida que se reducirán el resto del año, pero sin dejar que la tierra se seque por completo. Es conveniente abonarlas con un fertilizante líquido cada 15 días a partir del momento en que aparezcan los primeros capullos y hasta que termine su floración. Hay que podarlas tras la floración para controlar su desarrollo, pues tiende esta planta a ser invasiva. Es una planta resistente a las plagas y enfermedades. Debido a su carácter herbáceo, sus peores enemigos son las orugas. Se puede preparar muy fácil por esquejes o por división de mata con raíz y a partir de semillas sembradas al final del invierno directamente en el lugar elegido. Así puede lucir esta hermosa planta en tu jardín. ¿Qué tal les pareció esta dipomea? Una planta que anteriormente yo no conocía su nombre, pero siempre la veía y me parecía muy hermosa por sus colores. Si les gustó el video de este día, pues no olviden dejar manita arriba y compartir en sus redes sociales. Y si no se han suscrito a este canal de plantas y flores, háganlo ya, no se van a arrepentir. Aprenderán mucho. Y porque yo sé que les encanta, hasta la próxima aquí, todos y todas, seguiremos rumiando. Hasta luego amigos y amigas de mi jardín. Nos vemos en la siguiente. En el próximo video de Rumiando Extra. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!